¿Cómo les va? Mi nombre es Willy Beruti, para quienes no me conocen, y este año estoy festejando 20 años de dar clases y unos cuantos más de dar pintura. Y durante el verano, charlando con unos amigos que me quieren bien, me preguntaban que por qué, además de enseñar pintura, no enseñaba otras cosas que he aprendido viajando y curioseando por otros países. Me pareció bueno porque hay tres cosas que me resultaron interesantes como para integrar ahora en clases. Les muestro primero qué cosas y después les digo dónde. Y por lo pronto me voy a sentar en el suelo porque yo estoy mucho más cómodo que en un sillón elegante. Y empezamos. En Europa, si ya unos cuantos años se acabaron esos souvenirs hediondos que recibimos en las fiestas, lo que usan mucho es papelería hecha a mano. Por ejemplo, este biombito es una tarjeta de un día de algo. Cuida, este tipo de sobres es para cuando uno está enamorado. Invitación de un casamiento de jóvenes. Vamos a otra. Bueno, un poco ostentoso Willy Beruti. Una invitación para una muestra de pintura. Sobre papel ilustración, que tiene un poco de reflejo. Por ahí a los chicos les molesta en la cámara, pero sobre papel para tinta. Esto es lo que en Europa se considera elegancia. Tiene otra aplicación. Esto me lo está haciendo para mí. Es como el scrapbook, pero está hecho en itálica, que es un tipo de letra lindísima. Y lo que estoy copiando son los pasajes de libros preferidos míos. Después, el oro en hoja, lo voy a colorear. Terminamos con una y pasamos a otra. Esto que ven acá es temple, una pintura que hace 2.500 años que se usa. Es témpera con huevo. Lo podemos usar, básicamente se usaba en la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa griega en pintura religiosa. Pero lo podemos usar para pintura profana también. Les traje un cuadrito mini y una cajita para que vean qué sirve para decorativa y para artística. Y como para que vean hasta dónde se puede jugar con esto, dentro de la cajita una vaquita de San Antonio. O sea, podemos divertirnos con este material. 2.500 años de antigüedad y está hecho con huevo y témperas escolares salva. Con lo cual ven que no es un material muy difícil de usar. Vamos al otro, que este sí, ya sé que les va a encantar. He tenido la suerte de poder vivir bastante tiempo en Venecia y aprendí a hacer máscaras venecianas. Un poco distintas que los cotillones de la calle Lavalle. Esta yo la sostengo y le saco lo que se le cayó de atrás. El lujo italiano es un lujo distinto que el que tenemos nosotros acá. Señores cámaras, ahora yo me la voy a poner esta para que vean cómo es. Ven que no es un cachivache de lentejuelas y que inclusive zafa para un traje negro y una corbata roja. Los varones también podemos. El asunto es, estas tres cosas las van a tener en lo que inventamos con estos amigos míos que son los talleres de los viernes. Únicamente en Artística Rigó y si no en Blue Bohemia en Campana, en Buenos Aires dos veces por mes, en Campana una vez por mes, llamen, pregunten, escorchen a la gente de Rigó, escorchen a la gente de Blue Bohemia. Ellos les van a dar todos los datos de los horarios. Y tengan en cuenta que esto aparte de divertirse para ustedes, fueron tres cosas que a mí me sirvieron económicamente para zafar en un montón de viajes que hice y se me acabó el dinero. Piénselo como accesorio colateral. Los espero, les espero todas las consultas que ustedes quieran, averigüen qué días estoy yo en Rigó y en Blue Bohemia, llaman por teléfono y me consultan personalmente cualquier duda que tengan. No hay nada venenoso, ni explosivo, ni tóxico, ni que genere alergia. Y todo es diversión. Bueno, soy un profesor serio, ya ven que estoy sentado en el piso y a las conductoras las dejé afuera comiendo masitas, aunque estén a dieta, porque las quiero ver gordas a las dos. Encima soy malo. Los veo la próxima vez y les dejo un saludo grandote. Tengan un buen día. Y llegamos al final. Les queremos decir que fue un programa increíble, como siempre, con muchas cosas y siempre hay para aprender algo. Y no nos queremos olvidar y de recordarles a ustedes que se acuerden de este concurso que estamos haciendo con las formas de zapatos intervenidas. Bien, tienen que comunicarse, bueno, mandar, antes que mandar sus datos, mejor dicho, buscar las bases, las condiciones del concurso. Saben, bueno, que les contestamos a todos. Fijarse en el blog, mirar el Facebook, que ahí seguramente van a poder encontrar todo lo que necesiten saber. Y bueno, nos despedimos. ¿Nos despedimos? Pero antes, mirá lo que nos está esperando. Sobre el plato de María Elisa Grisolía, mirá lo que es eso. O sea, nos llevamos las masas con el plato. Las masas de All Friends. Y las masas de All Friends que les mandamos un cariño grande y un agradecimiento especial. ¿Eh? Nos vemos la próxima. Dale. Chao. Chao. Disturbing all the silence, the darknessермens your side. Cast some light and you'll be alright. Cast some light and you'll be alright. For now. ¡Gracias!